6.44 minutos de la mañana, seguimos avanzando en primera página, su primer punto informativo. A esta hora recibimos a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata de Daniel Castro, Vicepresidente Nacional del Movimiento Unión y Progreso. Un gusto recibirlo, bienvenido a primera página. Buenos días Daniel, un gusto para mí estar aquí acompañándolo. Gracias por visitarnos aquí en nuestro primer punto informativo. Bueno, se habla sobre la posibilidad de reactivación del diálogo. Además, se ha indicado diferentes toldas políticas como una reestructuración de lo que sería la oposición venezolana, las visiones que se han dado y además esas matrices de opinión que se han dado en los desencuentros que se han dado dentro de la misma oposición. ¿Cómo buscar realmente un encuentro tanto político como social que beneficie a los venezolanos, al ciudadano? Nosotros hemos sido muy claros con ese punto, Daniela, para trabajar en lo que corresponde al diálogo, se tiene que establecer una agenda, una agenda que defina en realidad soluciones claras para todos los problemas que en estos momentos padece el pueblo venezolano. Si usted pudiera dar esos puntos claves, ¿cuáles serían los que Daniel Castro propondría desde Unión y Progreso o como partido para este encuentro y acercamiento? Mira, lo inmediato, lo inmediato, lo inmediato es atender la crisis humanitaria de las personas. El drama de la alimentación de los niños que en la última encuesta en COVID aparece, datos de verdad alarmantes con respecto a la desnutrición infantil, es momento de que nos sentemos a buscar soluciones a eso. Después podemos hablar lo político, Daniela, porque nos hemos enfrascado demasiado en el tema político y nos estamos olvidando, como repito, que lo inmediato es atender la necesidad que tiene el pueblo venezolano. Nos podemos sentar, podemos aliviar esa carga y, bueno, posteriormente podremos buscar puntos de encuentro para avanzar en el tema político. Tenemos una agenda de elecciones 2024-2025, pero subsanar en estos momentos, eso es lo inmediato. Es importante, usted nos toca sobre la alimentación, sobre los niños y la crisis humanitaria, se lo ha indicado, pero más allá de ponerlo sobre la mesa, ¿cuáles son las soluciones reales que se le pueden aportar? ¿Cómo realmente dar esta resolución a lo que serían las necesidades de la alimentación, la nutrición y además el desarrollo que parte también ahí la educación y la formación familiar, que es la sociedad? Por supuesto, miren, hay que llamar al sector a todos los gremios, hay que llamar, hay que convocar a todo el país a ese gran diálogo, no puede ser un diálogo solo de tarjeticas políticas, debe ser un diálogo donde concurran todos los sectores de la vida social, las cámaras de comercio, los docentes, las universidades, todo lo que hacen parte de esta sociedad venezolana. Hay que fomentar el sector privado inmediatamente, te pongo por lo menos el caso de Varinas, que hace recientemente tuve la oportunidad de conversar con varios dirigentes agropecuarios de esa zona, el 23% de la superficie terrestre, Daniela, del estado de Varinas fue expropiada. Las fincas que tenían una producción lechera, de carne, en fin, todos los derivados, llegó un punto donde se acrecentó tanto el tema de la apropiación indebida del sector privado, que eso llevó a que la producción bajara y obviamente al no haber producción, pues lógicamente hay menos empleo, hay menos calidad en los sueldos y salarios, no hay oferta de productos de mejor calidad. Yo creo que es momento de que ese diálogo contemple en realidad la importancia de lo que es el sector privado en la economía de un país. Claro, usted nos habla incluso de esas empresas y terrenos expropiados. Claro, por supuesto. Y hace unos días o semanas, comenzando este año, veíamos algunos titulares de que estaban regresando algunas tierras y empresas, pero ¿en qué condiciones se están regresando? Y además, ¿esos propietarios pueden reactivar de manera inmediata lo que sería la producción debido al deterioro que ya se ha enfrentado durante los últimos 20 años de estas propiedades, por ejemplo? Bueno, mira, ahí está por lo menos el caso de lo que era antes agroisleña, que después lo convirtieron en agropatria y vimos cómo eso decayó enormemente. Sí se han dado algunas muestras de querer devolver algunas de esas empresas que ha tomado el gobierno para ponerlas a producir y el peor productor que existe es el gobierno, porque siempre le busca el fin político y popular y no le busca el fin de verdad de aumentar las mayores capacidades de esa empresa para, bueno, llevarlo a otros parámetros. Pero, bueno, se devolvieron el Zambil. Hay algunas muestras de querer avanzar, pero son muy... Claro, pero son estructuras que durante mucho tiempo estuvieron prácticamente abandonadas. Claro, por supuesto. ¿Cómo activarlas? Porque se entregan. Pero ¿cómo realmente gerenciar de una manera tan rápida y óptima para colocarlos en funcionamiento? Nos coloca el ejemplo del Zambil de la Candelaria, que estuvo apropiado por bastante tiempo, incluso fue albergue de muchas familias. O sea, fue utilizado como una zona residencial, incluso de invasiones. Entonces, ¿cómo realmente reactivaron una infraestructura que prácticamente estaba para inaugurar? Bueno, miren, no... Por poner un ejemplo. No conozco en realidad bajo qué parámetros se está llevando esa discusión entre el sector privado, por lo menos en el caso del Zambil. Se lo nombro porque lo trajo a la mesa. No, claro, por supuesto. Y ha sido el que ha estado más visible ante la opinión pública. Pero, bueno, me imagino que se estarán buscando algunas condiciones para, bueno, fomentar económicamente por medio de créditos. No te sabría decir, pero lo interesante de esto es que ya hay algunas muestras de querer por lo menos... De avances. Exactamente. Cuando nos habla de esto, nos colocaba el caso de Varinas. Esta visita que realizaba, bueno, Varinas, una región llanera, conocida, bueno, por su producción cárnica, además agraria. ¿Y cómo la encontró? O sea, ¿cómo pudo visualizar la realidad de los varinenses en este momento para este año 2022? Mira, yo tuve la oportunidad de estar en Varinas en diciembre acompañando al actual gobernador Sergio Garrido. Vengo de recorrer todo el país. Y te puedo decir algo, Daniela. O sea, no hay ciudad, no hay Estado, no hay región del país que escape al drama que se ha generalizado. Muy particular el tema de los apagones en el occidente del país. Yo, como lo sabe Daniela, yo soy de Mérida. ¿Continúan las fluctuaciones eléctricas? Los cortes son de 4x4, a veces cambia 6x6. El CorpoELEC no ha podido mantener un cronograma, por lo menos, en el cual la gente pueda saber en qué momento no va a tener luz para planificarse. De verdad que es agobiante lo que se está viviendo en el occidente del país. Y hago un llamado a las autoridades de CorpoELEC que es inhumano lo que está sucediendo. Varinas, como me lo preguntas particularmente, Daniela, no escapa a esa realidad. Te comento por lo menos detalles muy puntuales, como que el 23% de la superficie terrestre del Estado Varinas fue expropiado. Y esas situaciones que se han presentado a lo largo de estos 22 años, pues nos han conducido a una situación bastante dramática. Ahora, vamos a hablar de algunas cosas buenas, si me lo permite. Por supuesto. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de estar en el primer encuentro nacional de Unión y Progreso en la ciudad de Valencia. Un encuentro, de verdad, donde compartimos con toda la dirigencia del país. Luis, y bueno, es bastante interesante que lo que hemos promovido desde Unión y Progreso, que ha sido la descentralización, el empoderar a las regiones, a cada una de las localidades, de que somos un movimiento que crezca de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como usualmente está contemplado, que es la alta dirigencia la que tiene un peso preponderante sobre la dirigencia local. Nosotros estamos planteando cosas de verdad para colocar al servicio de Venezuela un gran movimiento que, bueno, responda a las tantas necesidades que existen. Acabamos de terminar este proceso y hemos sido cónsonos con el discurso porque en estos momentos se está convocando a toda la dirigencia municipal para lo que va a ser un proceso interno de legitimación de autoridades, donde van a ser los municipios que por medio de sus asambleas van a escoger su dirigencia municipal posterior a que esté conformado en mayor proporción cada uno de esos municipios, esos municipios convocan para elegir las autoridades regionales y cuando estén las autoridades regionales compuestas en mayor proporción a nivel nacional, se hace una elección nacional para elegir las autoridades que van a encabezar el liderazgo político nacional. Es interesante esto, ¿por qué, Daniela? Porque ya no es el dirigente municipal el que tiene que ir a Caracas a venir a pedirle un poco de benevolencia a la dirigencia nacional del partido, sino en este caso es el dirigente nacional que tiene que ir hasta el municipio para poder contar con todo el respaldo que puede existir si de verdad quieres ser autoridad nacional de este movimiento. Nosotros estamos muy complacidos por eso, fue un encuentro de verdad maravilloso. El día de ayer estuve, tenía muchos meses, Daniela, te soy sincero, en una comunidad en Charayave, una familia, perdón, que me había estado haciendo la invitación recurrente. ¿Cuándo viene el gocho? ¿Cuándo viene el gocho? Entonces, estuve ayer, quiero mandarle un fuerte abrazo a Duicis, a Iván, a Leonela, a Andreina, bueno, a todos los que me dieron ese trato tan caluroso este fin de semana. Y bueno, ahora estoy en Caracas, en esta gira de medios de comunicación, ya para, bueno, retirarme a Mérida hoy en el transcurso del día. Pero estamos haciendo el trabajo que nos corresponde. Y el país está muy al pendiente de qué se está mostrando en el escenario para saber cómo trabajar de cara a lo que se nos pudiera venir políticamente. Claro, usted nos habla sobre este encuentro de este Partido de Unión y Progreso y sobre centralizar, y hablan desde lo interno del partido. Pero, ¿esto lo van a llevar como proyecto hacia lo que sería la vida política en el día a día de Venezuela? Por supuesto, es que una de las causas por las cuales nos encontramos en esta situación es porque todo el poder se ha descentralizado en la capital. Bueno, uno de los padres de la descentralización es nuestro líder político nacional, el doctor Eduardo Fernández. Y hemos venido trabajando consecuentes de que a los municipios y a las regiones hay que darles la suficiente autonomía porque en el conversatorio que tuvimos este fin de semana fue bastante interesante cuando se decía que el municipio, ya por sí, es autónomo. Bueno, se dice que las autoridades municipales, sus alcaldes directamente, su gobernador, en lo que serían las entidades como y progreso. Justamente estábamos hablando sobre las autoridades más cercanas a la población. Hablábamos de los gobernadores, de los alcaldes, de los concejales, de aquellos dirigentes políticos que pueden recoger más directamente la necesidad e incluso buscar las soluciones. Pero realmente, ¿cómo implementarlo? Y nos hablaba sobre descentralizar los poderes. Vemos de manera histórica cómo la ciudad capital, bueno, concentra los poderes públicos nacionales, desde el Parlamento Nacional, las vicepresidencias, entre los ministerios y entre otros lugares que se ejercen lo que sería y concentra las funciones públicas del país. Pero, más allá de la teoría, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se están haciendo con las entidades y qué está haciendo Unión y Progreso? Mira, para partir, Andrés Loy Blanco decía que el municipio es la patria chica. Nosotros debemos delimitar el país en sus 335 municipios. Cada realidad, en cada municipio es distinta a la otra. No es lo mismo lo que pueda pasar en La Grita, lo que pueda pasar en Margarita. O sea, cada municipio tiene su particularidad y hay que verla con una lupa distinta. De ahí es que nosotros consideramos que, lógicamente, el poder público nacional tiene que establecerse desde la capital, como tú lo dices. Hay instancias que necesariamente tienen que estar. Sí, bueno, muchas de las estructuras físicas están acá. Por supuesto. Pero se le puede traspasar el poder necesario a los municipios como primer punto al municipio. Mira, yo te hablo particularmente, yo estuve en la gobernación de Merida. Recientemente estuvimos trabajando ahí, colaborando en nuestra mayor expresión. Y no es posible que tantas instancias que, como tú lo dices, su planta física está aquí en la capital, pues, impongan tantos obstáculos y sea tanta la burocracia para que, por lo menos, los recursos puedan llegar a las regiones o que los créditos adicionales se contemplen. O que, sencillamente, por ende, el situado pueda darse de una manera óptima, primero que los situados siguen calculándose en Bolívares y tenemos una economía dolarizada. Y, a la final, el que está pagando la consecuencia es la gente, porque qué es lo más, los servicios que debe tener el ciudadano en óptimas condiciones, porque lo ve recurrentemente en su día a día, bueno, el servicio de recolección de desechos sólidos, el alumbrado público, tener las vías de acceso en las mejores condiciones. Y vemos que no hay un municipio de Venezuela que no tenga huecos, que no se vaya a la luz y donde esté fallando el tema de la recolección de desechos sólidos. Entonces, hay que darle más poder a esas entidades. En realidad, el gobierno ha centralizado todo, se ha vuelto tan difícil que, por lo menos, el acceso, por lo menos, a lo que son los créditos adicionales, la Oficina Nacional de Presupuestos, la UNAPRE, siempre está colocando mil cosas en el camino. Y, de verdad, para una Venezuela de progreso, una Venezuela que de verdad quiera salir adelante, no puede seguirse manteniendo tanto poder desde la capital cuando hay tantos municipios que requieren, también, con urgencia, recursos para poder solventar sus necesidades. Vamos a hablar un poco sobre el Estado de Mérida, un Estado que, como hemos visto, incluso la entrega que nos hacía nuestro compañero C. Contreras tiene mucho potencial turístico, y no solamente desde ahorita, sino desde hace muchísimos años, incluso la producción de hortalizas que se ha generado y que venía a la ciudad capital. ¿Cómo está en este momento? ¿Había demanda de gasoil, de combustible, de vialidad? Incluso nos habla sobre la electricidad, que no ha mejorado al 100% en esta entidad, e incluso el agua potable. El caso de mis paisanos, de verdad, que da sentimiento a la circunstancia, de verdad, en la que Mérida se encuentra. Tenemos un gobernador que, antes de ser gobernador, cumplía funciones como protector, que era casi la misma función del gobernador, y viene realizando un trabajo que, de verdad, pues es bastante cuestionable. Tanto así que ha dicho que hay que aplaudir a Néstor Reverol, porque los cortes eléctricos en Mérida no son lo que eran hace cuatro años atrás. O sea, no es que hace cuatro años atrás ya había apagones. Sencillamente los merideños no quieren pasar más apagones, ni tienen que darle gracias a Néstor Reverol, porque hoy hayan menos apagones que en el pasado. El teleférico, parado. Todo lo que era el sector artesanal, totalmente detenido, el mercado principal de Mérida, parece más bien un mercado persa que en vez a lo que se dedicaba, que era, bueno, a esperar al turista que iba, bueno, con la mejor intención de comprar su ruana, su pasamontaña, sus dulces, los dulces típicos de nuestra región, el sector agrícola, paralizado casi en su totalidad, porque muchos de estos rubros, Daniela, tienen que prevalecer o estar en refrigerados, y con los permanentes cortes eléctricos, de verdad que se le hace muy difícil al productor, las vías de acceso están totalmente destruidas, pues basta con ir a conocer Jají para que dejes por lo menos todo el tren delantero del carro en la vía. O sea, ha sido una situación bastante compleja, un gobernador de verdad que está desentendido de la realidad de su gente, pero bueno, nosotros estamos convencidos, Daniela, de que Mérida tiene un potencial turístico, un potencial económico insuperable, como lo dijo Seir también en su visita al Estado. Tenemos todas las condiciones, pero es que Venezuela de por sí, saliendo un poquito del tema de Mérida, es que Venezuela es maravillosa, Venezuela tiene todas las condiciones para salir adelante, pero más temprano que tarde, Daniela, este país va a tener un giro real para, bueno, ya pasar esta página de esta pesadilla que hemos vivido. Claro, tenemos todos los recursos naturales, pero realmente tenemos los recursos o el recurso humano necesario y la administración correcta para que esto pueda ser así. Por supuesto, el recurso humano está. Tenemos universidades que están ranqueadas en los mejores puestos a nivel latinoamericano, a nivel mundial, la ULA, la UDO, que tienen que replantearse cuáles van a ser las condiciones para las universidades en una Venezuela próspera, en una Venezuela de paz, en una Venezuela académica, donde el Estado entienda que hay que fomentar a las universidades, que es el punto de encuentro. Un país no es rico por cuánto oro tiene, cuántas tierras, cuánto puede producir. Un país es rico por la materia gris, por la inteligencia, por el conocimiento de sus ciudadanos. Y, bueno, vemos cómo ha sido la debacle de las universidades en las últimas épocas, pero siguen siendo universidades de puertas. Nuestra ULA acaba de cumplir su aniversario. Bueno, universidades que se mantienen de pie, pero que se encuentran en una situación bastante lamentable, pero tenemos que sacarlas adelante. Han formado cualquier cantidad de profesionales que han colocado al servicio del país y estamos seguros que capital humano. Pero realmente están las personas preparadas en cada área, en los puestos claves del país para poder desarrollar lo que sería la economía, todos los planes sociales y mejorar la calidad de vida de los venezolanos actualmente. Pero es que te repito, yo no dudo del capital humano ni de lo que puedan las personas haberse formado para cada uno de esos espacios. Si hacemos por lo menos referencia a lo político, ahí sí lógicamente nos toca hacer una depuración de muchos políticos que le han hecho daño al país. Pero en cuanto a lo que sea administración pública, lo que se necesita para fomentar el aparato productivo del país, estoy convencido que estamos en la mejor disposición de tener el talento humano correspondiente para esas actividades. Con respecto a lo que serían los puntos que nos planteaba al principio sobre mejorar el diálogo, nos hablaba sobre la parte social, nos hablaba sobre la parte alimentaria, el Estado de Mérida siendo uno de los estados productores de alimentos. ¿Cómo aportaría para mejorar la situación del país? Mira, nosotros tenemos que partir de esa gran discusión. Nosotros no podemos darle la espalda al diálogo porque cuando nosotros decidimos ser civiles, nosotros tenemos que plegarnos a lo que dice la Constitución de la República. Si yo hubiera querido, Daniela, a los 18 años, ser militar, pues yo me hubiera colocado un fusil en el hombre y no me hubiera ido a la universidad. Y una de las vías que debe existir entre toda sociedad inteligente, toda sociedad con raciocinio, es buscar los mecanismos de entendimiento por medio del diálogo para buscar soluciones o puntos de encuentro que nos permitan. Un diálogo no puede ser, Daniela, que tú salgas totalmente favorecida y yo salga, no salga favorecida. Porque entonces no hubo un diálogo, hubo una posición en la cual yo me tuve que plegar a tus puntos o a tus requerimientos en ese diálogo. Para que haya un diálogo real, ni tú ni yo podemos salir favorecidos al 100%. Pero realmente, ¿quiénes son los favorecidos? ¿Los políticos que se están sentando a conversar o quiénes deben ser los favorecidos? ¿Los ciudadanos? Vamos a responder a regreso, vámonos a otra pausa. Daniel Castro nos seguirá en la participación de la audiencia, tenemos comentarios y tenemos alguno de ellos. Uno de los comentarios que nos hacen llegar es sobre las presidenciales para el 2024. Luis Guerra nos dice, buenos días, pregúntale al invitado si el partido del Movimiento Unión y Progreso va a participar en las elecciones primarias para las presidenciales si buscan un candidato unitario. Bueno, la mesa de la Unidad Democrática, quien es la que está promoviendo el tema de las elecciones primarias, el proceso de elecciones primarias, no ha tenido la suficiente amplitud ni la intención tampoco de corregir errores del pasado. Nosotros hemos mostrado nuestra mejor disposición de participar, de poder buscar mecanismos que de verdad nos lleven a una fórmula unitaria de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Pero en el mismo reglamento que ellos están contemplando para participar en el proceso primario establecen un filtro que sólo si una comisión que ellos establecen por medio del reglamento permite que tú puedas ir a las primarias es sólo si pasas ese filtro. Yo creo que todos los venezolanos deben ser convocados de verdad a un proceso en el cual pues de escogencia, pero no bajo las mismas arbitrariedades que han llevado y ellos no lo han entendido y hay muchos muy buenos amigos ahí y conversamos a diario que no hayan entendido aún que las elecciones del 21 de noviembre, Daniela, con respecto al último proceso electoral que tuvo la MUD, bajó 6 millones de votos, la mesa de la Unidad Democrática ya no mantiene la hegemonía de hace años atrás, entonces para eso debemos estar todos claramente conversando, buscándole soluciones al país, no intentando imponer mi tesis a costa de que yo soy el que tiene la tarjeta unitaria, eso es una realidad que ya no es cónsona con... Claro, lo que se pregunta sobre las candidaturas unitarias es por lo que se ha criticado durante bastante tiempo sobre la división dentro de la oposición, la presencia de las llamadas las diferentes oposiciones, como lo llaman actualmente, en un momento le llamaron la oposición venezolana, ahora le llaman las oposiciones, como unificar realmente criterios y buscar un candidato fuerte que pueda realizar esta contienda política y pueda competir con el candidato del gobierno, sea tanto el presidente Nicolás Maduro que está actualmente, otro dirigente de esa tolda que vaya a participar a la presidencia, por ejemplo. Por eso arrancamos la entrevista, diciéndote que lo inmediato en estos momentos es atender la crisis de la gente, porque te digo esto y posteriormente vayamos conversando el tema político para buscar una solución o un desenlace de cara al 2024 bajo un proceso constitucional. A ver, actualmente hay una candidaturitis impresionante, hay una lista por cierto que me pasaron donde van 70 y pico de candidatos presidenciales, ¿cómo tú sales en esta situación tan dramática de decirle a la gente, dale la mano, soy candidato presidencial cuando la gente está pasando tantas calamidades? El momento es de buscar una solución real a esa necesidad que tienen las personas. Yo invito a todas las personas que están viendo este espacio, si tienen esa lista o si les llega a llegar por las diferentes redes sociales, analícela, vea las personas que están ahí. Para alguien ser presidente de la República, Daniela, tiene que ser jefe de Estado, jefe de gobierno, general en jefe de la Fuerza Armada, jefe de las relaciones diplomáticas a nivel mundial y es jefe de todo lo que corresponde a la economía del país. ¿Pero realmente el presidente debería ser el general en jefe de una nación? Por supuesto, es el comandante en jefe, es la primera autoridad por la cual ese componente militar se celebra. Claro, pero la función política no debería ir orientada a otras funciones y en relación a sus ministros poder conversar y establecer estrategias de desarrollo. Claro, lo que pasa es que el punto en el que lo ha llevado este gobierno ha sido de verdad totalmente buscar una política parcializada del componente militar hacia la tolda política, pero normalmente en los países los militares son autónomos, sencillamente están dedicados a respetar la soberanía nacional que se ejerce por medio del voto de los ciudadanos a las autoridades. Pero regresemos al punto de los cinco que te mencioné. Vea usted el perfil de esas personas, a ver si cumplen primero con estos cinco puntos que acabo de mencionar. Lo que pasa es que todo el mundo quiere ser candidato sin saber si en verdad está capacitado para acceder a ese puesto en el cual pretende ocupar. Claro, aspiraciones políticas o personales pueden estar allí, pero ahí queda también la función de los partidos políticos, la búsqueda de la unificación y la revisión de estos perfiles para saber si realmente cumple con estas características objetivas, incluso lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para ver si son actos o no en su currículo para ser candidatos presidenciales y poder optar por la presidencia. Totalmente de acuerdo. Bueno, más allá de que la Constitución lo que establece es ser mayor de edad, cumplir con la edad necesaria y bueno, son muy básicas las normas para ser candidato. Pero en la situación país que se encuentra yo creo que deberíamos ser más responsables como políticos. Yo no hago nada, Daniela, viniendo para este espacio a presentarme como candidato para vanagloriarme, para sentirme lleno por ser candidato, si hay una realidad país que es totalmente contraria. Claro, siempre cuando recibimos a los políticos nos plantean diferentes necesidades, pero le preguntamos realmente cuáles son las soluciones tangibles, porque los problemas como nos dicen por ejemplo las respuestas que nos dan los usuarios que ya se conocen, pero lo que quieren ver es cómo implementar realmente, cómo solucionar estos conflictos. Los conflictos internos dentro de la oposición se ha dejado muy claro que podemos buscar o podemos buscarle salida. Mira, Unión y Progreso ha sido un movimiento que no pertenece a ninguna alianza, Daniela, porque tú me dices a lo mejor vamos a buscar una solución inmediata a lo que pueda estar padeciendo la gente y soluciones inmediatas no hay. Pero se pueden trabajar estableciendo parámetros en el corto, mediano y largo plazo, porque lo que ha llevado a esta situación país en mayor proporción es el tema político, hay que solventar el tema político para después ir aliviando las otras ramificaciones que deben solucionarse también. Esta situación en la que nos hemos encontrado, donde vemos dirigentes ofendiéndose unos a otros, donde uno ve que se están buscando salidas hostiles para poder darle un cambio al país, donde inclusive el problema de Venezuela trascendió aún más cuando salió de nuestras fronteras. Cuando el problema de Venezuela salió de las fronteras se le escapó de las manos a mucha gente, porque ahora son políticas exteriores que deciden sobre Venezuela. Yo no quiero ni que China, ni que Rusia, ni que Estados Unidos venga a implementar una política, ya que son esas instancias ahora quien requiere. Yo creo que el problema lo podemos solventar entre los venezolanos. Y una cuestión muy especial que la decía por lo menos Aristides Calvani, era que podemos, el mecanismo más claro para buscar un candidato puede ser por medio del consenso, porque en unas primarias ¿quién gana? ¿Quién tiene el dinero? El gobierno. Si yo soy una persona de alta honorabilidad, que he venido trabajando por mi comunidad, que he hecho un trabajo especial, pero no tengo recursos, porque en una campaña es necesario los recursos, pero al gobierno le interesa que gane XX, porque XX en un proceso posterior contra el candidato de ellos es más fácil de vencer. Entonces fomentan con los recursos a que gane XX, que es una persona cuestionada, no tiene la cartilla necesaria para ocupar un cargo, entonces por medio de los recursos juega a que gane el peor. Y eso se ha visto en muchos procesos primarios. Entonces podemos buscar un consenso, Unión y Progreso en estos momentos no está presentando un candidato, porque creemos que el problema tiene que pasar por una gran discusión, pero estamos convencidos de que buscando puntos de encuentro, en esa discusión me decías algo antes del corte, que si los políticos eran los que se iban a beneficiar de ese diálogo, lógicamente no todos los políticos, por lo menos yo soy el gocho Daniel, pero yo soy el gocho Daniel, bueno, hay diferentes tipos de gocho, ¿me entiendes? Y así es ahí en lo político, hay personas que lógicamente están por servirse y no para servir, eso no lo puedo contener yo, ni lo puedes contener tú, ni lo puede contener la gente, pero lo que sí te puedo decir es que hay políticos honorables, hay políticos con credibilidad, hay políticos que en verdad cuando se sientan a plantear un problema es en base a buscar soluciones. Cuando uno se encuentra en esos procesos, Daniela, la incorporación de los sectores, como te lo dije, son los que le dan la dinámica a ese proceso de diálogo, por lo menos cuando tú sientas por lo menos con el sector, la asociación de ganaderos, por lo menos de los distintos estados, creo que es FEDENAGA, la Federación Nacional de Ganaderos, ellos se sientan, presentan la realidad, política, políticamente se le da una salida, ¿por qué? Porque hay muchas dependencias en instancias internacionales que también contribuyen para que ese conflicto se resuelva, para aumentar la producción cárnica, la producción de leche, hay muchas cosas que se definen con el diálogo, pero uno no puede tampoco, por uno o dos, o lo que sean, generalizar que todos los políticos son iguales, ser político es una carrera muy digna, quien ingresa a la política ingresa para servir, para ayudar al prójimo, decía el Papa Pío,